Buscad y hallaréis. Es bonito como el Señor plantea la vida como una búsqueda. Todos los seres humanos tenemos que tener metas, tenemos que tener ilusiones, algo por conseguir. En definitiva la vida es una búsqueda, una búsqueda de la felicidad. Consciente o inconscientemente, todos buscamos la felicidad. El problema es qué nombre le ponemos a la felicidad. Para algunos buscan ganar mucho dinero, para otros buscan el aplauso, el reconocimiento, buscas el cariño o el calor de una compañera, de un compañero de camino que te acompañe, que te comprenda. Claro, todos tendríamos de algún modo que preguntarnos qué buscamos. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Buscamos la seguridad? ¿Buscamos no sufrir? Y cuando Jesucristo en este pasaje evangélico nos invita a pedir, a llamar y a buscar, nos está invitando en definitiva a encontrarnos con él. Nos está llamando a decir, mira, toda búsqueda, la búsqueda de la felicidad, el resumen de la felicidad es encontrarse con aquel que es el autor del universo, que lo ha hecho todo, que ha hecho los planetas, que ha hecho la tierra, que ha hecho el mar, los océanos, las flores, el viento, que ha hecho el corazón humano, los sentimientos humanos, que ha hecho el amor, porque él es el amor y que ha hecho por tanto todo aquello que tu corazón desea, todo lo ha hecho él. Por lo tanto tú, inconsciente o inconscientemente, lo que estás buscando, buscar la felicidad, estás buscando a Dios. San Agustín nos decía de un modo muy bonito, nos creaste Señor para ti y nuestro amor, perdón, nuestro corazón, estará inquieto hasta que descanse en ti. Porque el término de todas nuestras búsquedas, en definitiva es Jesucristo, es Dios. Vamos a pensarlo. Yo ¿dónde me encuentro con él? ¿Cuál es para mí esa búsqueda que me llena el corazón de paz, que no me desasosiega? Porque los que buscan el triunfo y lo encuentran, dicen bueno, ¿y luego qué? Siempre quieren más. Los que buscan comer y se sacian, ¿luego qué? ¿Luego querrán más? Solo hay una realidad que sacia lo suficientemente y a la vez te deja un decir esto es lo que yo realmente necesito, que es Jesucristo. Y por eso, nosotros buscamos la verdad, claro que sí. Buscamos la belleza, claro que sí. Buscamos la vida. Vivir la vida con sentido, vivir la vida con profundidad. Encontrar un significado para las cosas, un significado para el sufrimiento, un significado para la familia, un significado para todo. Y repito, solo Jesús de Nazaret es la respuesta definitiva que el Dios creador del universo da a la humanidad en todos sus interrogantes, en todas sus búsquedas, en todas sus necesidades. Por tanto, buscad y hallaréis, sí, buscadme. Buscadme en vuestro corazón, buscadme en los sacramentos, buscadme en las escrituras. Me vais a encontrar y cuando me encontréis tendréis una respuesta para todo aquello que necesitáis y esa paz interior que caracteriza a los cristianos. Sánchez Chao 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 Chao